Pues, cuando el pez está vivo en el agua, con estas espinas, son muy venenosas, todos mortales, pero dicen que una picada de pez peor es 200 veces más fuerte que la de una aguamala o una medusa. De si es horroroso el dolor que hace. Y estos peces están en las costas donde están los turistas. Entonces, si hay momentos donde hay alarmas, si hay pez peor, si ni siquiera la gente se puede meter al mar. Por eso hay que comerse el pez peor, porque es un problema, es un problema serio, pero es un problema delicioso. El pez peor es un pescado carnívoro, o sea, es un pescado solo pescado, es un pez de roca. Y esos peces que son carnívoros son los más exquisitos de todos. Entonces, esto es un gana y gana para todo el mundo. En este momento, en Colombia, no tenemos, Andrés va a ilustrar, no tenemos todavía ni en ningún lado, no hay canal de distribución, no hay canal de pesca, no existe nada sobre el pez peor. Lo que estamos tratando es con un grupo de gente en Colombia, empezando por Conservación Internacional, estamos con periodistas, estamos tratando de encontrar una cadena de distribución. O sea, de golpe un poco, ustedes pueden hacer estas situaciones de yo acá y tratar de venderles esta idea. Pero también necesitamos gente en los medios que habla del tema, necesitamos gente del gobierno o gente privada que quiera dar unos fotos para que se empiece a hacer el movimiento completo. Entonces, ya tenemos periodistas, tenemos Conservación Internacional, tenemos una fundación en la Guajira, y ya nos están empezando a ayudar, que están haciendo una cooperativa con los indios de Guayruz, y ellos están empezando a pescar el pescado. Entonces, dentro de todo el grupo, o sea, por alguna razón, el pescado en Colombia es muy escaso. En criterio tienes en el menú, tienes en el menú, en el menú, en el menú, en el menú. Estamos empezando. Apenas. Estamos empezando, o sea, lo que yo quiero, si voy a apoyar el tema, lo que yo quiero, primero, lo que ya está ocurriendo, y ojalá que ocurra de todo lado, es garantizar nuestra cadena de distribución. A mí no me sirve a ustedes hablarles de un sobre el pez peor, la aquí media hora, convencerlos de todas sus contades, y que ustedes vayan al criterio del restaurante, y que yo les diga que estoy mañana en el peor, que mañana en el corte. Pero estamos tratando de hacerlo bien, estamos tratando de manejar la cadena de distribución, la cadena de frío, locando a la gente. Esta gente que es pescadora, estamos tratando de conseguir madres solteras, madres solteras, gente que quiera trabajar, y que aparte, en la parte de manipulación, y que aparte de pescar el pargo rojo, volar a costa, esto es dentro del portafolio, el pescado cada vez es más costoso, y el pescado generalmente es de moda. Por ejemplo, el rape en España, o en Europa, hace 30 o 40 años no se lo ponía nadie, yo diría que posiblemente uno de los pescados más costosos que hace. Entonces es simplemente cuestión de ponerlo de moda. Ahí es donde yo llamo a mis chefs amigos, y a todos mis colegas restauranteros, a que ayudemos al medio ambiente, y tratemos de poner de moda el testeo. O sea, esto es una gastronomía distinta, es gastronomía que ayuda al medio ambiente. Yo me imagino, voy a echar un poco de testeo a la capacidad, yo me imagino que hay otros productos que también se enclaran en ciertas partes del mundo, y que afectan al medio ambiente, y hay que tratar de comerse.